¡Uh! El vacío adentro que tú me has dejado El viento va quemando Todo ha sido en vano Todo ha sido falso Esto es un mal sueño Esto es un engaño que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo que tú has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto nada Es calor de un beso no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos Ya logré borrarme la última caricia Ya no siento pena Ya no tengo risa Ando por las calles como programado Tengo frío el alma Estoy desorientado Ese sentimiento que nos consumía Lo has contaminado Todo ha sido en vano Todo ha sido falso Esto es un mal sueño Esto es un engaño que tú llamas amor Pero el amor es blanco y tú me lo has manchado Es un niño ingenuo que tú has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto nada Es calor de un beso no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos Es Carlos Rosé bebé Es Carlos Rosé bebé Tu negro mami Pero el amor es blanco y tú lo has manchado Es un niño ingenuo que tú has maltratado Es confiado y libre y ahora vive en prisión El amor es todo y tú no has vuelto nada Es calor de un beso no una fría cama Es una pareja convertida en uno Y tú y yo somos dos Y te jocos ¡Suscríbete al campo! ¡Vamos a tener que reparte! ¡Vamos, pegu shapedacar! ¡Vamos, smash 13 veces pe iTunes! ¡Gracias!